¿Qué tal Iteso? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te mando un enorme saludo. Un enorme saludo a toda la comunidad Iteso, pero en específico y con mucho cariño para Blas y los chicos de Fuerzas Básicas que inician su formación. El día de hoy te traemos varias actividades en las cuales podrás desarrollar tus capacidades físicas y cognitivas. Te vamos a presentar un juego muy divertido, Encesta con los Pies. Uno más, globos y pelotas. Y por último, Memorama. ¡Venga Iteso, yo me muevo en casa! Hola Iteso, soy Priscila y hoy te voy a enseñar un juego que se llama Encesta con los Pies. Para eso necesitas primero un tapete de yoga, una toalla o algo que puedas poner para apestarte en el piso. Un recipiente de plástico en forma de canasta, algo así como un cesto. Y muchos objetos que tengas en casa, pero que no sean frágiles. Yo por ejemplo tengo cintas, pelotas, algunos rollos reciclados o en baños. Este juego lo puedes realizar sola o acompañado. Lo que tienes que hacer primero es decidir los objetos para que todos tengan la misma cantidad. Y ya que estén compartidos, ponerlos al lado de sus pies y el recipiente de la canasta donde va a quedar su cabeza. Y deberán, acostados en el tapete o en la toalla, agarrar un objeto con los pies hasta llevarlo al recipiente. No se vale usar las manos. El juego terminará cuando uno de los participantes entre este primero, todos los objetos. Como lo pudiste notar es un juego súper divertido. Trata de que los objetos no sean nada frágiles para que ni se rompas ni te lastimes tú. Y al momento de hacerlo vas a sentir cómo se trabaja tu abdomen y tus piernas. Así que anímense a probarlo. Juegos y pelotas. Juegos y pelotas es una actividad muy divertida donde desarrollarás tus capacidades cognitivas, resolución de problemas, creatividad y pensamiento lateral, percepción, anticipación y planificación, motivación y fijación de metas. Y también tus capacidades físicas, por ejemplo, velocidad. Esta actividad es apta para todo el público. El material a necesitar son pelotas de cualquier tamaño, un recipiente para contenerlas, globos y el objetivo es lanzar el globo al aire y el tiempo en que se suspende en el aire y cae hacia el piso tienes que sacar todas las pelotas de su recipiente o viceversa. Ir por todas las pelotas y meterlas a su recipiente. Puedes hacerlo junto con alguien más a tu lado, cada quien con su puño de pelotas y su globo. La manera de ganar es hacerlo de manera satisfactoria, es decir, sacar todas las pelotas antes de que caiga el globo o meterlas. Si el globo cae, pierdes. O puedes hacer una variante y evaluar quién lo hace más rápido bajo un cronómetro. ¿Va? Venga y teso, vamos a jugar. Yo me muevo en casa. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos para ti una opción de jugar memorama con baraja. Las barajas tienen cuatro palos, en este caso diamantes, tréboles, espadas y corazones. La baraja española son oros, vascos, copas y palos. En este caso, ¿cómo jugaremos memorama? Pues es igual. Puedes elegir solo dos, solo dos palos. En este caso voy a dejar las dos de color negro, que son tréboles y espadas. Y distribuyes las doce cartas en la mesa, devuelves y a la hora de estar sacando las diferentes cartas. Por ejemplo, debes destapar ambos haces, ambos tres, dos y así sucesivamente, ¿no? Esta es una opción de jugar el memorama con la baraja, pero hicimos una modalidad a la que le denominamos molcajete, en la cual cada uno de los palos son los ingredientes de una salsa y el plato es el molcajete, ¿no? Pueden jugar de dos a cuatro jugadores. Si tienes más barajas, recuerda que estén de las mismas, pues pueden jugar más personas. Cada quien elige un palo distinto, ¿no? Distribuyes todas tus cartas, tus doce cartas en tu lado y puedes lanzar un dado o puedes hacer un disparejo para elegir cuál va a ser la persona que va a iniciar o la persona que sea de menor edad, etc. Y así a su derecha. Esta persona tiene que sacar una carta de las suyas y una carta de cada jugador y ponerla en el plato, ¿no? Si las cartas, si le atina al menos a un par, se queda con esas cartas y las va descartando, ¿no? En cada ronda pasa lo mismo con los jugadores, pero cada tercera ronda todos revuelven sus cartas, excepto las cartas que están ya descartadas. Es decir, que en cada ronda, en cada tercera ronda, este, todos tienen la posibilidad de mover sus cartas que ya destaparon para que sus contrincantes no las vean. Para esto necesitas taparte los ojos. Es primero la persona que comienza el juego, se tapa los ojos, perdón, mueve las cartas, los demás se tapan los ojos y así sucesivamente en cada tercera ronda. Gana el que tenga más pares armados al final. Es un juego complejo, le recomendamos iniciar con cuatro o cinco cartas, del uno al cinco, para que lo entiendan y es muy divertido, ¿no? Al final sí te vas a entretener bastante. Molcajete solo por el hecho de estar poniendo al centro los diferentes ingredientes, prácticamente esa es la idea. Espero les guste, espero se diviertan con esta actividad, es muy sencilla y ustedes pueden meter las variaciones que queden convenientes. Recuerda, yo me muevo en casa.